Concentración, creo que este blanquito se jodió Está en Alemania y te pisa el varón Bueno, no lo sé, ¿entiendes? Aquí ya estoy en Oclox, en No seas prepotente Quería salir a que área te vi esa mano, soy un vidente ¿Entiendes? Estoy en este campo, translúcido Pero es semántico, tú no lo usas más cúltico Lo que me hablas tú hermano, pero yo soy el mejor Miren como hoy día yo soy el superior Eres un pato y yo te aparto, lo siento pato Pero hoy día en el campo yo vengo de francotirador No puedes hablarme de eso Dentro del rector, ya te pasé y te gané en esta improvisación Eres más alto, pero yo soy campeón Este es un campo, tú un judío, lávate las manos, hazlo jabón No, pero yo te dije hace rato que eras judío, huevón Y yo te dije que era el alemán, ¿entiendes? Lerquí eres cabrón, es la versión que tú quieres cambiar Entonces el concepto está mal, tu campo yo te lo voy a tachar Tú solo vienes para improvisar o a laquear ¿Entiendes? ¿Empiezas a bailar? Bueno, creo que te empiezo a desconcentrar Tu eje de gravedad en este campo está mal Porque una vez que yo piso, tú empiezas a temblar Lo que me habías, hermano, dentro de este regrón Habrá mucho, hermano, en la improvisación Eje de gravedad, dice el campeón Pero la derrota está en tu eje de rotación Así que cállate, perra Miren cómo no me ganas Después de esto, claro, que te ejecuto En la batalla este es un campo, yo soy Hitler Porque me levanté contra todo tu grupo Loco, pero mi campo de giratorio Está bien, soy como un giroscopio Es obvio, ¿entiendes? Yo me apropio de todo lo que tú quieres Yo no soy tan obvio Solo yo vengo y tú como un microbio En ese campito y yo soy el jardinero Bueno, soy el niño con la lupa Así que ya sabes lo que te toca Punto hormiga de mierda Párate a otra Soy una hormiga, hermano Claro que hoy día te parto con aguante Lo siento, yo soy el representante Después dicen campos Pero hoy día yo te parto Soy un expert, un novato Yo rapo y campón me bate Campo de Marte No la has entendido, hermano Pero simplemente hoy día te gano En modo táctico Mi destino transmite tantas ideas Que yo no doy sardar Soy MC, campos en el jardín